Es un grupo de enfermedades que está ocasionada porque el desarrollo embrionario del corazón no es normal. Es decir, cuando se está formando el corazón en el vientre materno, los procesos que deben seguirse no son adecuados o no son óptimos y entonces en el momento en que el corazón se está formando hay una malformación. Es por lo tanto una enfermedad que desde el nacimiento se debe diagnosticar porque el corazón es anormal desde que el niño nace. Las cardiopatías congénitas es un grupo de enfermedades que decimos nosotros tienen una etiología o causas multifactoriales. Es decir, participan factores maternos, por ejemplo, en la edad de la mamá, si la madre estuvo expuesta a fármacos, a drogas, a medicamentos, el medio ambiente, también factores paternos juegan un papel importante y otras condiciones en el microambiente, es decir, en la gestación como tal, en el medio uterino del bebé, pueden participar para que el corazón no se forme de manera adecuada. Y por último, puede haber mutaciones genéticas, es decir, causas que se pueden heredar y que pueden ocasionar que el corazón tenga algún tipo de malformación al momento de nacer. Es muy importante realizar un estudio de ecocardiograma a todo niño con sospecha de cardiopatía congénita. El ecocardiograma no es otra cosa que un ultrasonido del corazón, entonces es el mismo principio físico que un ultrasonido para cualquier otro órgano. Con este estudio podemos estudiar la anatomía del corazón, también la fisiología, es decir, no solamente ver cada una de las estructuras que conforman al corazón, las válvulas, los ventrículos, aurículas, el músculo, los vasos y la función, es decir, cómo se contrae, cómo se relaja. También durante el estudio de ecocardiograma podemos estudiar de manera somera la parte eléctrica, ya que podemos estar monitoreando el ritmo eléctrico, entonces un ecocardiograma es obligado para descartar cualquier cardiopatía congénita y es un estudio bastante accesible. El tratamiento de las cardiopatías congénitas es variable dependiendo de cuál es la malformación del corazón. Muchas enfermedades congénitas del corazón se pueden ahora tratar por medio de cateterismo cardíaco, es decir, sin la necesidad de abrir el corazón ni abrir el pecho del niño, sino a través de catéteres que habitualmente se introducen por las piernitas del niño para llegar al corazón y corregir algún problema en una válvula, cerrar orificios y hacer algún otro tipo de correcciones por métodos de cateterismo. Algunas cardiopatías congénitas requieren la cirugía cardíaca y muchas otras, sobre todo en niños muy pequeños, pueden solamente requerir medicamentos y vigilancia.